Y aquí es donde entran las funciones cloud, ¿vale? Las funciones cloud no dejan de ser una API, ¿vale? Que tú, no dejan de ser como una API que tú te puedes crear y que tienen interconexión con Firebase, ¿vale? Son funciones en la nube que responden a una URL, ¿vale? Como la mayoría, como todas las aplicaciones, como todas las APIs del mundo responden a una URL y ejecutan una función. Por eso se llaman funciones, ¿vale? Estas funciones, lo primero que tenéis que saber es que son serverless, ¿vale? Al igual que todo lo de Firebase, esto nos abstrae totalmente de la gestión del servidor. Nosotros no tenemos ni que hacer el escalado horizontal ni vertical. No tenemos ni que controlar que esté siempre app, ni control de virus, de exploits, de ataques de dos. O sea, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Realmente Firebase ya responde a esto, ¿vale? Entonces, también tenéis que saber que estas funciones, pues, tanto pueden responder a un usuario que está pidiendo algo como puede responder a un millón de usuarios, ¿vale? Toda la diferencia entre lo que os he dicho de un usuario a un millón de usuarios básicamente es el precio. Bueno, eso ya veremos más tarde, ¿vale? Otra cosa que tiene muy bien, bueno, que tiene Cloud Function es que tiene toda conexión con Firebase, o sea, que puede trigger, o sea, puede lanzar triggers a cualquier otra cosa que esté dentro de Firebase. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que puede lanzarse una Cloud Function cuando se modifica un valor en la base de datos. Puede lanzar un trigger mediante el... Cuando se crea un usuario puede lanzar un trigger cuando hay un crash. Puede lanzar un trigger cuando alguien abre una ventana más de tres veces. O sea, digamos que el límite no hay, ¿vale? Todo lo que queráis hacer con Firebase se puede hacer. Toda la API está toda documentada y se puede hacer de todo, ¿vale? Otra cosa que es importante es que es seguro totalmente con HTTPS, con protocolos de seguridad y tal. Otra cosa que nos tenemos que extraer, o sea, realmente nosotros no somos desarrolladores de backend, entonces, pues, esto ya nos lo tenemos totalmente y nosotros nos encargamos solo del desarrollo de la app, que por eso somos programadores mobile. Y lo último es que está en Node.js, ¿vale? ¡Gracias!